vamos a hacer un programita que lo que hace aquí tenemos el circuito tenemos un led rojo un amarillo uno verde y que lo enciende del siguiente modo primero rojo luego rojo luego el amarillo luego el verde vale te hemos escrito ya como está puesto el circuito es decir el rojo está conectado al pin 8 el 9 el perdón el amarillo el pin 9 y el verde al pin 10 y luego es un pequeño programa para probarlo que es que se enciende y se apague el pin 8 vamos a subirlo y en un momento veremos su funcionamiento para el vídeo hasta que no funcione no tiene mucho interés donde ya veis como el de rojo está parpadeando ahora vamos a cambiarlo para hacer lo que me quise bueno primero tenemos clara cinco veces por eso lo hace un bucle for bucle for funciona si se declara una variable y igual a cero pero se declara hasta donde quiero que le quiero que llegue hasta el 4 y luego se le suma 1 es decir que lo va a hacer y vale 0 y vale 1 y vale 2 y vale 3 y vale 4 lo hace 5 veces luego abro una llave y el resto el código quiero que se repita lo meto dentro de la llave es decir aquí que vamos a poner fin for vale para que se sepa a qué pertenece esa llave y éste también va a poner flip ok entonces que va a ser a repetirse lo que pasa es que un poco a suro mete un bucle for dentro de un loop porque el loop lo que va a ser repetirlo entonces lo hace cuatro veces cinco e infinitas veces lo que voy a hacer es para que se compruebe que funciona voy a encender la luz roja al final cuando termine cada iteración cada vuelta la voy a encender y la voy a encender no poco tiempo sino por lo menos tres segundos vale del aire 3000 para que y luego la paz vale esto tiene ocurrir fuera del bucle para que no se repita ok bueno ahora lo que vais a ver que va a ocurrir es que se va a encender la luz voy a tabular esto intentar perdón se llama intentación para que se vea que esto es lo que se ejecuta dentro del foro entonces lo que va a pasar es que la luz roja se va a encender cuatro veces vamos a dar cuatro veces y nueve va a encenderse durante tres segundos para que veáis que realmente se hace cinco veces ok compilando voy a posar el vídeo o esto la verdad es que nos interesa mucho o no no mirala eso rápido entonces veis como parpadea ahora va a empezar 1 2 3 4 5 y se que ha encendido vale 1 2 3 4 5 este bucle 1 2 3 4 5 lo repite de 0 a 4 y luego se espera 3 segundos para que veis que ha parado que quiero que parpadea 8 veces y además lo voy a hacer que el parpadeo sea más rápido para poner 150 vale lo ejecuto y ahora todavía no todavía no ahora parpadea muy rápido ocho veces se para tres segundos y luego empieza el bucle del propio arduino a parpadear vale y ya está ahora lo que tengo que hacer es que parpadea las luces con la roja dos veces para lo que copia este código dos veces luego para que parpadea la amarilla pues copia el mismo código pero le pongo el pin 9 que donde está conectado el diodo amarillo y luego para que parpadea la luz verde pues pongo el pin 10 10 10 10 10 vale lo compila y se va a repetir en todo el bucle de si va a hacer se enciende parpadea dos veces la roja una la amarilla y dos la verde ya empieza donde todo la verde 1 2 3 4 5 6 7 8 veces y cuando termina se encenderá la luz ropa que veáis que ha terminado el bucle que quiero que le hagan menos veces pues pongo aquí por ejemplo un 3 y luego hace cuatro veces vale 1 2 3 ya la he hecho se para y ahora empieza otra vez el bucle de arduino 1 2 3 4 y se para por nada la bella de la cara este es un vídeo de tener fpb y espero que le gusta debería aprender mucho adiós 2 2 3 4 4 5 Gracias.